Es mi primer año montando en el Aviv y yo monto en el Aviv porque es mi manera de aportar a la comunidad. Es mi sexto año montando en el Aviv y yo monto en el Aviv porque soy colaboradora de profesión y es un foro que me encanta. Yo llevo 8 o 9 años montando en el Aviv y monto en el Aviv porque es una forma de expresarme y por amor a la vida. Nuestro tema se trata del mes Adarbet. Adarbet es el último mes que se creó, es un mes creado por el hombre, es efímero porque no sucede cada año y además es repetitivo porque es idéntico a Adarbet. Nosotros queríamos representar la energía que tiene Adarbet que es un mes, como ya lo dijo Leti, que no tiene todos los años el calendario y es un mes que se creó para cuadrar las cosechas y además las festividades judías en el calendario. Para mí el Aviv es un foro de expresión. Para mí es experimentación y es conexión con mis alumnos. Expresión, danza, arte, historia y cultura. Tradición. 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 Tradición.